Otro venezolano estaría en la mira del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de Lorenzo Mendoza, el presidente de Empresas Polar, la mayor compañía privada nacional de alimentos. Maduro solicitó a la justicia procesar al empresario por sus negociaciones para obtener recursos del Fondo Monetario Internacional. La Venezuela necesita ayuda internacional sustancial. Y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario. Por esta conversación privada entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista venezolano Ricardo Hausman, el presidente Nicolás Maduro ordenó su judicialización. Hablar en nombre de la patria es un delito grave que está contemplado en el ordenamiento jurídico y debe ser procesado, tiene que ser procesado. Yo espero que los órganos de justicia reaccionen. Una orden que para el abogado penalista Alberto Arteaga no debería proceder, pues emitir opiniones no es un delito contemplado en la legislación venezolana. Criticar, censurar al gobierno, proponer lineamientos de política económica o de otra naturaleza constituye pura y simplemente un ejercicio democrático preservado y garantizado por nuestra constitución. El uso del poder judicial para criminalizar a la disidencia es para la oposición ya una práctica recurrente de la administración chavista. Todo aquel a quien Maduro no le resista una discusión, todo aquel a quien Maduro no le resista un debate, entonces lo amenaza con la cárcel. Ese es el tipo de mecanismo utilizado por el estalinismo, utilizado por el totalitarismo. Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, la principal productora y distribuidora de alimentos del país, evitó responder al Ejecutivo. Ya lo había hecho en un comunicado el pasado 16 de octubre, luego que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, divulgara el audio de la conversación a través del canal del Estado.